Los indican de cometer el delito de estafa. Santiago López, segura de 34 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil en la Sexta Avenida, en el barrio La Democracia de Jalapa, esto al darle seguimiento a una orden de captura vigente girada en su contra. Era requerido desde el 15 de mayo del año 2017 por el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Municipio de Poptún, del Departamento de Petén, sindicándolo del delito de caso especial de estafa. Luego que los agentes policiales realizaron la detención de segura, este fue puesto a disposición de los tribunales que lo requieren para que pueda solventar su situación jurídica.